¿Qué tal Collector? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a continuar con la revisión de cartas de la expansión EX6 de Digimon Card Game. Y el día de hoy nos toca chequear el soporte que vendrá para Lilithmon. Muy interesante que venga un soporte específico para Lilithmon, ya que es un Digimon que no ha pasado desapercibido, pero tampoco ha sido tan relevante en el meta como otros Digimons. Entonces, es muy interesante que en esta expansión haya este soporte y que se pueda jugar como un deck consistente dedicado a ella. Lilithmon está, creo que la primera carta de Lilithmon salió en BT3 y desde ahí siempre se ha visto juego. No es que ha pasado por alto, pero como digo, no es que ha sido tan relevante en el meta durante todo este tiempo. Ahora que tiene este soporte probablemente se convierte en algo importante. No hay decks que hayan quedado en primer lugar todavía de Lilithmon, pero si en el futuro siguen saliendo soportes para Lilithmon, seguramente va a ser jugada. Lilithmon es una carta interesante por su diseño. Es una waifu. Es un poco así toda gótica. Bueno, es muy parecido a una EX que yo tenía. Si está por ahí, te mando un abrazo. Entonces, vamos a ver, dice las cartas claves. Es Lilithmon de EX-6 y Phantom Pain de EX-6. Estable para este deck es Sukaimon, Witchmon y Bastemon. El deck recomendado por Bandai y la estrategia del deck. Vamos a ver qué dice. Comienza configurando una Digievolución en Lilithmon. Tendrás poderosas habilidades defensivas si puedes obtener un Lilithmon con Sukaimon o Witchmon como carta de Digievolución. Puedes jugar Digievolución morados desde tu Trash después de Digievolucionar una carta en Bastemon. Luego tendrás acceso al nuevo efecto que es Escape God. Una vez que tengas una Digievolución en Lilithmon, usa Phantom Pain para eliminar los Digievolución de tu oponente del campo mientras mantienes tus Digievolución que puedes sacrificar en el área de batalla. Desconcerta a tu oponente con la belleza hipnótica de la oscura diosa Lilithmon y deja sus estrategias en ruinas. Perfecto. No puedo decir nada más. Belleza exótica, belleza oscura, es verdad. Pero bueno, vamos a ver acá qué más tienen. Una carta adicional recomendada. Que es la de BT-5, sí. BT-5, ok. Vamos a ver las cartas que vienen como soporte para este arquetipo. No son muchas, pero bueno, vamos a chequear a ver qué novedades hay. A ver, por aquí no hay nada morado. Creo que están a partir de la segunda página. Como es un set pequeño, está bien que incluyan este tipo de decks. No como otros que los veo de más, pero... Lilithmon me parece interesante, ya que va con el contenido o con la temática de la caja. Porque igual es una caja temática. Las EX siempre son cajas temáticas. Pero bueno, vamos a ver a Zukaimon, que es el Rookie. Dice, on the Lation, borras uno de los Digimon de tu oponente, level 3. Interesante. Efecto heredado en el turno de tu oponente. Una vez por turno, cuando un Digimon de tu oponente ataca borrando uno de tus otros Digimons, finalizas el ataque, ok. Un poco de control, interesante. ¿Qué más era Witchmon? Witchmon tiene un efecto on play. Y cuando digivoluciona, traciendo una carta en tu mano, hasta el final del turno de tu oponente, uno de sus Digimon gana al final del ataque y borras este Digimon. Buena carta. Hay bastante control en estos bichos. Efecto heredado en el turno de tu oponente. Una vez por turno, cuando un Digimon de tu oponente ataca, borrando uno de tus otros Digimon, finalizas el ataque. Es muy interesante. Es un deck proactivo. No se deja ver esas falencias que a veces tienen. Como que tienes que esperar a que el oponente haga algo para tu poder reaccionar a eso. En cambio, la cat obliga al oponente a hacer jugadas más pensadas. Ok, tenemos el Digimon. Ya la leímos en la revisión de los Digimon Lords. Pero bueno, ya que es un deck de ella, vamos a leerla nuevamente. Efecto on play, cuando de evolución hasta el final del turno de tu oponente, uno de sus Digimon gana al final del turno y borras este Digimon. Muy buena. Todos los turnos, una vez por turno, cuando este Digimon va a abandonar el área de batalla, por otro motivo que no sea por batalla, borrando un level 5 o menos Digimon, previenes que se borre. Es como el efecto de Skate Goat. Y en el turno de tu oponente, una vez por turno, cuando otro Digimon es borrado, tracheas el tope de la carta de la seguridad de tu oponente. Interesantísima la carta. Muy buena la Digimon. Aquí tenemos la opción que viene, Phantom Pain. Me encanta el arte. Me encantaría verla un poco más. El full art, ¿no? Sería interesante verla. Efecto principal, hasta el final del turno de tu oponente, uno de sus Digimon gana al final del turno, borras este Digimon. Luego, pon esta carta en el battle area. Al final del turno de tu oponente, si tú tienes un Digimon con el Digimon en su nombre, puedes hacer el efecto Delay, borras uno de los Digimon de tu oponente de suspendidos. Efecto security, borras un Digimon de tu oponente de suspendidos. Es muy buena opción. Me tiene un poco intrigado este arquetipo. Me está gustando los efectos de las cartas. Y de ahí creo que no hay nada más para el Digimon. Solamente el arte alterno, que no me gusta para nada. Me gusta. No me gusta la forma del rostro. Lo hubieran hecho un poco más lujuriosa para mi gusto. Pero bueno, ahí tenemos lo que tenemos. No podemos quejarnos porque esto ya viene, creo que entre mayo y junio. Si no me equivoco, no estoy seguro. Solamente lo estoy diciendo por decir. Pero debería más o menos en esa fecha llegar. Vamos a ver el de qué nos ofrece Bandai. Ok, tenemos a cuatro Kupimons de BT16. Ignitmon de BT11. Goblinmon de BT14. Cuatro Tsukimons. Ukomon de BT16. Dark Lizardmon, se llama, estoy aquí. BT11. No me acuerdo si había salido esta carta en BT11. Yo sé abrir caja, pero no recuerdo estos Digimon. Es que BT11 fue una caja horrible para mí. Fue la peor caja que he abierto en mi vida. Dobermon Exantibody. Muy bien. Witchmon de las nuevas cuatro. Lady Vimon. Esta carta hubo un tiempo que se puso a cara. Era difícil de conseguir un poco. Bueno, que está muy buena. Bastemon por cuatro. El nuevo Lady de Vimon de IX6. Minervamon. Interesante. Interesante. Pueden salir unos combos muy interesantes entre Minervamon y Lilimon. Aquí tenemos la de Lilimon anterior, la de BT3. Que esta arte sí me encanta. Esta me gusta más que la de Alterno de este de aquí. Cuatro. En algún punto del juego también puede ser que salga una Lilimon Ace. Puede ser que vaya mejorando este arquetipo. Y probablemente deberían sacar algún Tamer. Un Tamer un poco más genérico para decks morados. Porque actualmente no tiene muchas opciones en Tamers morados. Call in front of darkness. Las tres opciones nuevas. Cuatro Purple Memory Boost. Y dos Marishida de Start. Este es el deck que nos ofrece Bandai. De todas maneras estuve chequeando listas de algún deck de Lilimon. Que hay en primer lugar. Hay uno. Pero no es con cartas nuevas. Es el típico Lilimon Loop. Que ya sabemos que se juega con el Gilmon. Y toda esa línea de Gilmon y Groblum. Pero no es nada de lo nuevo. Así que por ese motivo no lo muestro en este momento. Porque no es relevante. No tiene cartas nuevas. Entonces no. Como que no hay ningún cambio. Entonces eso es todo por ahora. No olviden de suscribirse. Ya estamos cerca de los 700 suscriptores. Y espero llegar a los 1000 pronto. Porque voy a hacer un montón de videos muy interesantes. Así que. Nos vemos en un próximo video. No olviden de darle like. Suscríbanse. Y nos vemos. Chao.